Realmente es sorprendente lo que usted hace, Cabo Barreto. ¿Y se siente satisfecho de lo que ha hecho hasta el momento en el ejército? Claro, sí, señor. Durante los cuatro años que llevo en la compañía de búsqueda y rescate, me ha llenado de mucha satisfacción al ver el rostro de todas las personas que en el momento las he evacuado de forma inmediata. Y hasta el momento, afortunadamente, no llevo ninguna persona o evacuado que se haya muerto en manos mías. Imaginemos cómo es la operación, está el helicóptero, ¿ustedes bajan por las hogas y rescatan, bajan la camilla? Sí, señor. Nosotros tenemos diferentes formas o maniobras de evacuar a una persona. La primera y la primordial para agilizar al evacuado, o agilizar a llevar la persona o el herido que nosotros llevamos en ese momento, lo hacemos de forma aterrizada. Si el helicóptero no puede aterrizar en ese momento, entonces ya pasaríamos a valorar diferentes maniobras que nosotros poseemos en la compañía. Las diferentes maniobras que nosotros poseemos son por medio de cuerdas o por medio de grúa. Los helicópteros que tenemos hoy en día en el Batalón de Operaciones Especiales son los S-70 India. Los helicópteros están adaptados de una manera, con una grúa de rescate, que como bien lo dije anteriormente, yo soy operador de grúa y estoy en la capacidad de realizar cualquier maniobra, teniendo el helicóptero estacionario, y evacuar a la persona de forma inmediata y prestarle los primeros auxilios adecuados. ¿Cuántas personas cree usted que en los cuatro años que lleva en aviación de ejército ha rescatado y que por lo tanto de alguna manera le vea en la vida a usted y a sus compañeros? Aproximadamente he evacuado entre 800 y 850 personas en los cuatro años que llevo en la vida militar en la parte de la aviación del ejército. ¿Hay algún día que haya batido el récord en cuanto al número de personas evacuadas? La verdad, don Fernando, nosotros por lo general, yo por mi parte no nos preocupamos por las personas que nosotros evacuamos, ni la cantidad ni el número, nos preocupamos más que todo es como para prestar los primeros auxilios y cumplir con la misión que obedece a la misión de nosotros. ¿Pero algún día tuvieron cuántos? ¿Tres, cuatro, cinco? ¿Hay algún día que haya sido más intenso en operaciones que cualquier otro? Claro, sí señor, se presentó en una operación en el Meta en el año 2013, sacamos 36 heridos en tres días, fue una operación muy exhausta, terminamos muy cansados. ¿Y por qué tanto herido? ¿En qué operación fue? Es en una operación donde se dio de baja a uno de los cabecillas del frente de la columna móvil de Teófilo Forero, el sobrino del mono Jojoy, eso se ocurrió en el Meta, 36 terroristas muertos, los evacuamos de forma inmediata en tres días. ¿Y eso le eleva la moral al grupo? Dice, estamos haciendo algo por la paz del país, por el desarrollo, por la seguridad de los colombianos. Pues don Fernando, mi opinión sobre el tema del conflicto armado en Colombia, pues no lo veo de una manera que me satisface sacar heridos. Siempre que nosotros llegamos a un puesto de rescate, nosotros lo primero que deseamos o lo primero que nos encomendamos es en no evacuar las personas o que uno afortunadamente no tenga rescates, porque uno no quisiera ver una persona que esté herida ni que esté muerta en la que uno tenga que evacuar. ¿En qué condiciones llegan ustedes a esas operaciones de búsqueda y rescate? Porque hay búsqueda también, ¿no es cierto? Sí, señor, nosotros tenemos diferentes misiones, como es búsqueda y rescate, búsqueda y rescate en combate, evacuaciones medicalizadas en aviones presurizados, evacuación de víctimas, que es el CASEVAC, y apoyo humanitario, que es la que trabajamos por parte o encomendado a la mano con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Nosotros llegamos al momento de hacer una evacuación en las peores condiciones. Las peores condiciones es en las que nosotros nos topamos siempre al momento de hacer una evacuación. ¿Condiciones climáticas? Condiciones climáticas y condiciones del terreno. Y porque por lo general en Colombia siempre los terroristas hoy en día están en la parte de las cordilleras. Entonces son unas condiciones completamente difíciles y en condiciones también de fuego cruzado y en combates. Claro, ¿y ustedes van desarmados? No, señor, nosotros vamos armados. Nosotros cada uno tenemos que ir armados porque en caso de que nosotros nos toque hacer una evacuación y el helicóptero le toque irse de forma inmediata por algún motivo, X o Y razón, nos toca quedarnos con la tropa y sumarnos a la tropa y tenemos la capacidad de empezar a realizar el mismo trabajo que realiza la propia tropa. Pero son como siete sentidos al tiempo. El sentido de la defensa, el sentido de la ayuda, el sentido de quedarse de pronto sin el helicóptero. Son muchas cosas las que tienen que pensar al mismo tiempo. Sí, don Fernando, la misión principal de nosotros es ir a evacuar a la persona, ir a evacuar a la víctima, esa es la misión principal. En el momento o en el transcurso de la misión, nosotros adoptamos la necesidad de qué es lo que tenemos que hacer. Si tenemos que evacuarla de una forma, si tenemos que evacuarla de otra forma. En el aire, ya cuando ya tengamos las condiciones, cuando ya estemos haciendo el estacionario, pues lógicamente a nosotros nos dan unas condiciones del terreno porque no se puede aterrizar la aeronave si no hay un helipuerto abierto o si de pronto hay un artefacto explosivo improvisado que nos pueda afectar la misión. ¿Y le ha tocado combatir también? Es decir, que el helicóptero tenga que por cualquier razón irse y los dejan con la tropa. No señor, la verdad no me ha tocado vivir esa experiencia. La experiencia que sí he vivido es que hemos entrado en la mayoría de las evacuaciones en condiciones hostiles. Nos han impactado aeronaves, hemos aterrizado en emergencia. Yo me enfoco más que todo es en la víctima. Cada uno de los integrantes de la tripulación se enfoca en lo que tiene que hacer. Los pilotos al mando de sus controles, los tripulantes liberando la aeronave y apoyando a las propias tropas. Y nosotros principalmente a las víctimas nos enfocamos. ¿Y en esos casos piensa en la muerte de cabo? No señor, la verdad es mucha adrenalina que uno vive en ese momento, que uno no piensa en nada de que le llegue a pasar algo malo a uno. Y como no piensa, por lo tanto no le teme a la muerte. En ese momento no, lógicamente yo le temo a la muerte. Pero en ese momento, por la adrenalina que uno se vive, no pienso en ese momento en nada malo que me pueda ocurrir. ¿Y en la familia? ¿De qué manera la familia significa para usted un estímulo para sacar adelante la operación y regresar con éxito a su hogar? Yo estoy casado hace cuatro años con mi esposa. Tengo un bebé de un año. La verdad, siempre que yo salgo a las operaciones, a diferentes operaciones, yo siempre le digo a mi esposa que me encomende a Dios y ore por mí, que es lo único que yo le pido. Yo no le comento mucho de las situaciones que yo hago en el transcurso de las operaciones, porque lógicamente la voy a angustiar. Yo lo único que le pido es que ore por mí y que cuando yo llegue, pues lógicamente pasar el mayor tiempo que sea posible juntos para así poder compartir con mi esposa y mi hijo. ¿De esas 850, 900, mil personas que ha rescatado, ¿se ha vuelto a encontrar con algunas de ellas? Sí, señor. En una ocasión yo tuve una evacuación que realicé en el Tarra en el año 2012. Fue una evacuación muy exhausta. Eso ocurrió en el Tarra, norte de Santander. Estaba en comisión en Cúcuta. Me dijeron que tenía que ir a sacar unos heridos porque cayeron en un campo minado y estaban en combate en esos momentos. Me encontré en esos momentos realizando la evacuación a una persona que fue muy importante en la vía militar porque yo empecé curso con él en las escuelas oficiales. La verdad no sabía que era él porque me enfoqué más que todo en las heridas que él tenía. Cuando me cogió el brazo muy fuerte, él me dijo, curso, no me va a dejar morir. Lo único que yo pensé y lo que volteé a mirar fue que yo dije, esa persona que me está hablando, ¿quién será? No lo sabía. Era un compañero mío de las escuelas oficiales. En ese momento, la verdad, yo pensé en, mejor dicho, me salieron casi las lágrimas y le presté los primeros auxilios de forma inmediata que gracias a Dios hoy en día yo hablo con él y él me agradece lo que yo hice por él. Curso se dice amigablemente entre los compañeros de curso, aunque redunde el término, ¿no? Sí, señor, en buen término. Se llama así en las escuelas militares. Vamos a unos mensajes institucionales y ya continuamos con el héroe nuestro de esta noche, el cabo Jairo Iván Barreto Hidárraga.